Se conmemora este jueves el Día del Orgullo Gay, la mesa LGTBI de Barranca Bermeja con ocasión de esta fecha ha destacado la importancia de la misma. Bueno, esta fecha se da a través de un suceso que ocurrió en 1969 en Stonewall, Estados Unidos, y pues a raíz de esto se dio la iniciativa de luchar por los derechos LGBTI, y pues acá en Colombia tuvimos un gran ejemplo a seguir que fue León Zuleta, fue uno de los que empezó acá en Colombia a que se diera el respeto por la población LGBTI, y de ahí pues hemos seguido todos esos pasos de la reivindicación de todos nuestros derechos. Se han recordado igualmente los derechos que ha logrado esta comunidad en Colombia. Bueno, ahorita nosotros hemos ganado derechos, por ejemplo, en el matrimonio civil o el matrimonio igualitario, hemos tenido derechos de que la persona que llegue a fallecer, la pareja que tenía pues accede automáticamente a tener la pensión después de la muerte de la pareja, y también como otros derechos, como ha sido también de que ya podamos asistir a una parte política o pertenecer a algún partido político, tener incidencia a partir nacional desde todos los sectores, y poco a poco vamos ganando espacios buscando un poco la igualdad. En Colombia la conmemoración se da en distintas actividades, principalmente con marchas. En Barranca Bermeja no habrá marcha alguna, pero sí actos para significar la importancia de esta fecha. Bueno, se hace la marcha que se hace en todas las ciudades principales. En Barranca Bermeja, pues por el momento se tiene ahí, esperando prácticamente, puede ser en el mes de julio, a finales del mes de julio, se puede llevar a cabo esta marcha. La costumbre es salir a marchar y salir a que nuestros derechos sean dignificados y volver otra vez a las calles, diciendo que merecemos igualdad en todos los aspectos. En conmemoración de este día en distintos lugares del país será izada la bandera del orgullo gay, especialmente en edificios públicos como alcaldías y gobernaciones.